De sol a sol, navegando sin timón Batera al viento, sembrando el terror Buscando fortuna, el rumbo se cambió Desembarco al oeste porque escucho El tesoro en una canción Con sus acordes de juvelección Nunca pensó que terminaría así Cambiando el oro por la simplicidad Puso un sombrero en su mañuelo de color Y desgarró la melodía que escuchó El tesoro en una canción Con sus acordes de juvelección Sus armas cambió por puertas que hizo y compuso Aquella canción donde naufragó Y entre comienzos su vida en pirata de rock and roll Y entre comienzos su vida en una canción Y entre comienzos su vida en una canción Y desgarró la melodía que escuchó Y desgarró la melodía que escuchó Y entre comienzos su vida en una canción Y entre comienzos su vida en una canción Y desgarró la melodía que escuchó Y desgarró la melodía que escuchó Su vida en pirata del rock and roll